Ya hace tiempo que escuchamos muchas historias de suspenso, terror y cosas raras dentro de los dramas. Es hora de una historia más tierna y juguetona. ¡Vamos a escucharla! ¡Cuidado con los spoilers! Esta historia comienza con Talib, una chica de corazón sencillo, quien un día en el patio del colegio se arrodilla frente a un árbol a mirar un tierno gato que está en las ramas. Como no tiene la habilidad para rescatarlo, le ruega al gato que baje, pero este no le hace ni caso. De pronto aparece Tenten, un chico nuevo en el colegio que Talib no había visto. Este le hace una señal a la chica para que guarde silencio, lo cual la hace imaginarse que él se acerca mucho a su boca e intenta besarla. Luego, cuando es consciente de que su mente realmente la engañó, abre los ojos y se da cuenta de que allí está con el gato en sus manos. Más tarde, después de andar con el gato en su mochila por el colegio, Talib le pregunta a Tenten si acaso puede cuidarlo. Pues en su casa aparentemente no hay espacio para las mascotas, así que le gustaría que estuviera a salvo. Y en respuesta, el chico le promete que lo va a cuidar y se lleva al gato con él. De regreso a su casa, la joven está tan emocionada de haber conocido a Tenten que comienza a escribir muchas cartas para él. En ese instante, su padre le ofrece ayuda, pues nota que está doblando mal el papel. Al principio, ella lo escucha, pero luego le dice que mejor atienda a sus clientes en el restaurante familiar y que si necesita ayuda, no dudará en preguntarle. Al otro día, en el salón de la protagonista, todas las chicas comienzan a hablar acerca de que hay un nuevo estudiante, el cual se rumorea que es un genio y que además es muy atractivo. En ese momento, nuestra prota menciona o alardea que ya lo conoció, cuestión que asombra demasiado a King, un chico que siempre ha estado enamorado de Talib. Ante esta noticia, King le pregunta que cómo lo conoció. Sin embargo, ella no alcanza a responder, pues dos profesores entran al salón junto al nuevo alumno para presentarlo. Y una vez que lo hacen, los profesores le exigen a todo el salón que se presenten también. En ello, la mayoría de las chicas le dicen algo para coquetear con Tenten, pero por desgracia, cuando es el turno de nuestra Talib para presentarse, se pone tan nerviosa que no puede decir más de tres palabras. Cuando King nota esto, se levanta de su asiento y es el único del salón que se atreve a decir que no es bienvenido, pues sabe que de ahora en adelante Tenten será su enemigo. Y luego, al salir al descanso, Talib se sienta a comer con sus compañeras de clase y escucha como dicen que el chico nuevo le gusta a todas las chicas del colegio. No obstante, como no lo han visto hablar con ninguna de ellas, comienzan a especular que es gay. Talib, al escuchar semejante calumnia, lo defiende y les comenta que ella ya habló con él, cosa que sus amigas no creen. Tras esto, la protagonista les habla del incidente del gato y ellas la retan a ir a verlo para que puedan comprobar si esto es cierto. Una vez que consiguen a Tenten, sus amigas le comentan que han venido a buscarlo para comprobar algo. En seguida, la chica le pregunta si el gato ha crecido. Aunque el muchacho tarda un poco en responder porque interrumpe en su momento de lectura, las mira con un poco de ira y les explica que el gato no ha crecido. Todas las chicas arman un escándalo por el simple comentario de Tenten sobre el gato. Sin embargo, Talib se asombra con esta respuesta, así que lo alcanza en los pasillos para preguntarle si acaso no ha alimentado bien al gato. A lo que él la mira con indiferencia y resalta que sí, efectivamente el gato no ha crecido y además le dice que no quiere que lo vuelva a molestar. Un poco gruñón este Tenten, ¿no? Un día después, Talib se encuentra a Tenten otra vez en el árbol del primer día. Allí, ella le entrega todas las cartas que ha escrito para él y éste las recibe, pero ni siquiera le da las gracias. Más tarde, en la cafetería del colegio, todos los estudiantes comienzan a leer las cartas que ella escribió para Tenten, pues alguien las pegó allí para avergonzarla. Cuando King se acerca a la cartelera junto a ella y ve su cara de pena, rompe todas las cartas y las quita del lugar. Luego la mira, le pide que no llore enfrente de todos, la toma por la espalda y la saca de allí. Al alejarse de todos, Talib levanta la mirada y observa a Tenten en la parte de arriba del colegio. En ese instante, piensa que fue él quien publicó las cartas y no puede evitar llorar. Cuando vuelven al salón, King lo mira con muchísimo odio, pero Tenten se muestra indiferente como siempre y se concentra en escuchar al profesor e ignorar esta mirada. Al salir del colegio, Talib se va con sus compañeros a comer algo en el restaurante de su padre. Allí, mientras su padre les cuenta historias sobre su mejor amigo, ocurre una explosión. Por suerte, nadie sale lastimado. Rápidamente, llegan los bomberos y luego canales de noticias locales. Y al entrevistar al padre de Talib, le pregunta si tiene enemigos que podrían ser los responsables de esta explosión. Y este contesta que sí, además de hacer una declaración para ellos. Por suerte, su hija está sana y a salva. De lo contrario, él iría a enfrentarlos. Por el momento, las pérdidas son solamente materiales. Y no es un hombre que se apegue a ello. Cuando termina de decir todo esto, observa cómo el edificio donde vive se desploma, así que cortan la entrevista. Al día siguiente, en el colegio, Talib se dirige al jardín para regar algunas plantas y despejar la mente después del terrible accidente. En ello, nota que Tenten estaba durmiendo debajo de la mesa de los cactus y sin culpa lo despertó con el agua de riego. Ella trata de disculparse, pero luego le dice que no se merece ninguna disculpa después de lo ocurrido con las cartas en la cartelera. A pesar de que él no le aclara que no es el culpable de revelar estas cartas, le pregunta dónde vive. A lo que avergonzada, la chica le explica que hubo una explosión, por tanto, ahora tendrá que quedarse algunos días en la casa de su tía junto a su padre. Al mediodía, mientras están en la casa de su tía compartiendo el almuerzo, un hombre llama a la puerta. El padre de Talib abre y se alegra muchísimo porque se trata de su mejor amigo, a quien tenía mucho tiempo sin ver. Y éste lo invita a quedarse en su casa pues se enteró de lo de la explosión en las noticias, propuesta que el padre de Talib acepta sin pensar. Al mudarse a la casa del mejor amigo de su padre, en la entrada Talib mira a un gato y lo llama. En eso comienza a pensar o notar que es demasiado parecido al que rescató Tentén. De pronto, escucha la voz de un chico tras ella preguntándole por qué insiste en llamar al gato. Y cuando se da vuelta, quedan tan cerca que casi se dan un beso. Ante eso, ella trata de alejarse, pero él la toma por la espalda para que no se tropiece. Después, se acerca a la madre de Tentén para decirle a Talib que se ve muy bonita y que hacía tantos años que no la veía que está contenta de que puedan encontrarse de nuevo. Dejando a un lado, lo que pasó en la explosión. Más tarde, la lleva a la habitación de su hijo. Le explica que se quedará allí hasta que puedan encontrar una solución. Mientras tanto, puede sentirse como en su propia casa. Le da un abrazo y la deja sola para que se instale. Al día siguiente, la madre de Tentén la invita a desayunar. Allí conoce al hermano menor del protagonista, pero este es tan tímido que se levanta y sale corriendo de la mesa. Tras esto, aparece el chico que le gusta. Toma una rebanada de pan y se despide de su madre. Sin embargo, esta lo obliga a quedarse a desayunar junto a ellas para que luego se vayan juntos también al colegio. Después, un poquito molesto, Tentén toma su bicicleta y le pide a Talib que se suba. Cerca del colegio, le pide que se baje porque no quiere que nadie se entere de que están viviendo en la misma casa. Y en respuesta, la joven le dice que lo entiende y que no se preocupe, pues no le dirá a nadie. Una hora después, en los pasillos, King le dice a Talib que estuvo en la casa de su tía buscándola, pero ella le contó que se mudó. En ese momento, la chica trata de evadir el tema. Sin embargo, él insiste en saber. Un minuto después, le expresa que se mudó a la casa del mejor amigo de su padre y que el lugar está bastante alejado por lo que no podrán visitarla. Luego, llegan todos sus compañeros y le hacen la misma pregunta que King, a lo que este último se encarga de explicarles justo lo que acaba de escuchar. Tres días después, cuando van de camino al colegio, en la bicicleta de Tentén, los dos observan a una chica vestida de negro. Notan que los está siguiendo, pero no le prestan tanta atención. Ese mismo día, el salón de Tentén tiene que abandonar sus clases de rutina para participar en una competencia de matemáticas. Cuando sube las escaleras para entrar en el salón de la competencia, escucha que una profesora le dice a Kang, alumna de otra escuela y la misma que manejaba la motocicleta, que este año la escuela de Talib está súper preparada. Así que tiene que dar su mejor esfuerzo para poder ganar, lo cual ella acepta. Después de que Tentén gana el segundo lugar de esta competencia, sus compañeras del colegio notan que todo su salón está abajo dándole ánimo y gritando de emoción. Allí le confiesan que esto se debe solo a su presencia, pues en realidad a ninguno le interesa la competencia de matemática. Ante esto, apenas sonríe, pues realmente no le interesa saberlo tampoco. Cuando termina la competencia, la chica de la motocicleta espera a Tentén afuera del edificio. Yagi le agradece que no diera el 100% de su capacidad. En respuesta, este le dice que no es tan importante. Ante esto, Kang le comenta que sabe que no era importante para él, pero para ella sí. Luego lo abraza, le da la mano, le dice su nombre y nota como Talib los observa desde lo lejos. Después, la joven le pregunta quién iba junto a él en la bicicleta, a lo que él le dice su nombre y le explica que viven juntos. Luego, al atardecer y de camino a casa, Kang se ofrece a llevar a nuestra protagonista en su bicicleta, solamente que ella se niega de inmediato para que no descubra que vive en la casa de Tentén. Una vez que llega, todos le preguntan por qué llegó sola, lo cual le causa un poco de incomodidad, pero ella intenta disimular con que se le hizo tarde por la competencia. Más tarde, después de cenar, Tentén comienza a darle clases de matemática a Talib en su habitación por órdenes de su madre. Aunque la chica no le gusta mucho esta materia, él trata de dar su mayor esfuerzo para que la entienda, pero de todos modos no lo logra. Y por lo mismo, el chico se cansa tanto que sin querer se queda dormido sobre la mesa, la cual es transparente y la chica resulta que está llena de energía porque le causa felicidad pasar tiempo con él. Y por esto, se mete debajo de la mesa y comienza a dibujarle un bigote al muchacho. Como ve que no se despierta, le termina dando un beso con el cristal de por medio. Y una semana después de esto, al salir de clases, King y las compañeras de Talib deciden seguirla hasta la casa donde se está quedando. Y una vez que llegan al lugar, se asombran de que sea una casa tan lujosa. Y se preguntan entre ellos por qué ella les ocultó que tenía un pariente rico. En ese instante, justo aparece Tenten en su bicicleta, quien no puede creer que se hayan enterado tan pronto. Entonces, los chicos de una manera súper indiscreta empiezan a preguntarle si él vive allí y si Talib está en ese lugar. Pero este guarda silencio y luego se entristece porque nota que el padre de la protagonista viene entrando a la casa en un auto, quien por supuesto saluda a los amigos del colegio de su hija y los invita además a pasar para cocinarles algo. Así que mientras esperan la comida, King llama aparte a Tenten y lo enfrenta diciéndole que no piense que la chica se quedará con él en su casa para siempre. Y en respuesta, le aclara que sus padres son mejores amigos de toda la vida y que ninguno de los dos sabe cuánto tiempo vivirá en su casa. Luego, para hacerlo sentir más celoso, Tenten le da comida en la boca a Talib, gesto el cual el otro muchacho no soporta y por eso toma su bolso y se va de la casa. Al día siguiente, Talib se dirige a ver los resultados del examen. Mientras busca su nombre en la lista, sin querer toca el dedo de Tenten, quien también buscaba al suyo. Cuando voltea, los dos quedan tan cerca como siempre que casi se besan. Ante esto, ella sonríe con mucha ilusión, pero él simplemente se da la vuelta. No obstante, también sonríe, aunque la chica no logra ver esto. Mmm, ¿será que también le gusta? Por cierto, me gustaría dejar este espacio para que por favor te suscribas al canal, déjame tu like y deja también algún comentario, me ayudarías bastante. Ahora sí, continúo con la historia. Después del fin de semana, King por fin lleva a Talib a casa de Tenten en su bicicleta. Cuando los dos entran riendo, el chico se pone de mal humor y les dice que deberían concentrarse en estudiar en lugar de ir de paseo. Al ver que lo dice de un modo descortés, King le sugiere que no le hable así a la chica o que tendrá problemas con él. En eso, Tenten se acerca para decirle algo más, pero la joven se mete en medio de los dos para evitar que se peleen. Sin embargo, cuando Tenten sale de la sala, King le dice a la chica que irá tras él y le ruega que no lo siga. Al estar solos, King le comenta que no es tan inteligente como todos dicen. ¿De qué les sirve ser el mejor en el colegio y ni siquiera saber tratar bien a una chica tan especial como Talib? Uy. Tras esto, Tenten lo golpea de una vez tan fuerte que lo tumba al suelo. Al terminar esta pelea, King le dice que lo que más odia de él es que le hable mal a Talib, pues todos los días ha intentado protegerla de él, pero que al ver que no tiene caso, va a dejar que ella misma se decepcione hasta que se dé cuenta que hay otros hombres que quizás no sean tan inteligentes, pero que valen mucho más la pena que él. Tres días después, luego de presentar otro examen, King espera a Talib en la salida del edificio y le pregunta si pudo resolver bien la prueba. Ella le explica que siente que respondió bien, pero que de todos modos tendrán que esperar los resultados. Más tarde, la chica observa a Tenten a lo lejos, así que decide acercarse para decirle unas palabras. Una vez que está enfrente de él, le agradece por ayudarla a estudiar y le confiesa que hizo su mayor esfuerzo por responder bien las preguntas, para luego finalizar diciéndole que ya no será más una carga para él, a pesar de que la idea de ayudarla era de su madre. Al día siguiente, todos revisan si Talib pasó el examen. En eso, ven que ella hace una expresión de tristeza, así que su padre se acerca para decirle que no se preocupe. E hizo su mayor esfuerzo y seguramente tendrá otra oportunidad para pasar. Tras esto, la joven cambia su expresión y le dice a su padre que sí pasó la prueba, por lo que todos comienzan a celebrar, excepto Tenten, que no estaba allí. Y a lo mejor por eso la chica estaba triste. Más tarde, cuando ella llega a la casa de los padres de Tenten, la reciben con mucho cariño para celebrar que pasó el examen. En eso, el hermanito del chico les dice a sus padres que lo llamen para que también celebren junto a él. Sin embargo, ellos les explican que su hijo mayor está ocupado y que ya tendrán tiempo para celebrar, pero en el fondo todos saben que el chico está evitando a Talib. Luego de esto, pasa un mes y Tenten y Talib se consiguen en la universidad. Mientras que él estudia medicina, ella estudia enfermería. Allí, ella lo invita a almorzar juntos y éste acepta, pero no le presta mucha atención, sino que se dedica a leer un libro. Ante esto, un poco molesta, toma su libro y le dice con la mirada que conversen. Aún así, él no le dice nada y solo se concentra en su comida. Al día siguiente, cuando Talib va de prisa a clases, escucha la bocina de un auto. Cuando voltea, nota que se trata de Tenten, quien le ofrece llevarla a la universidad porque es tarde. Entonces, ella acepta y se van juntos. Mientras que el chico maneja, se pone unos lentes, por lo que Curiosa le pregunta desde cuándo usa lentes. Así que él le responde que siempre ha usado lentes para manejar, solamente que ahora es que su padre le entrega el auto. Y un minuto después, él tiene la osadía de comentarle que si es cierto que está tan enamorada de él, debería saberlo de sus lentes. Además, le confiesa que él sabe que ella tiene astimactismo, pero que no usa lentes por miedo a que no la vean atractiva, lo cual obviamente le hace sentir un poquito de vergüenza. ¿Y él cómo sabe tanto de ella? De regreso a casa, Talib le desea un feliz cumpleaños a Tenten. Como los dos cumplen años justo el mismo día, los padres de cada uno los esperan con una sorpresa para celebrar. Y al anochecer, comienzan a jugar charadas y a pasarla muy bien. Luego, ellos se apartan un momento de la familia y comienzan a dar una caminata por los espacios verdes de la casa. Después, se sube a la espalda de Tenten y comienzan a jugar con algunas ramas. En eso, el chico hace un movimiento que ella no esperaba y le da un pequeño beso. Sin embargo, los padres se acercan hasta donde están para cantar cumpleaños y los dos se separan para que nadie sospeche nada. En la tarde siguiente, el padre del chico lo llama para tener una conversación importante en su despacho. Le explica que necesita saber cuáles son sus planes realmente. Sabe que está estudiando medicina en la universidad, pero que al mismo tiempo necesita ayuda en la empresa. En respuesta, Tenten le dice que no puede dedicarse a los negocios, así que su padre se lamenta un poco de ello. Aún así, trata de apoyarlo con su decisión. Al otro día, de camino a la universidad, Talib nota que Tenten está un poco extraño, así que le pregunta que qué es lo que sucede. Este le explica que después de terminar la universidad, las cosas podrían cambiar mucho. A pesar de que la chica trata de averiguar el por qué dice esto, él no le termina de dar más detalles y le promete contarle pronto. De vuelta a casa, su madre le prepara una bebida. Luego, el chico se recuesta en sus piernas y le pregunta si es posible que alguien le guste, incluso si está lejos de él. Ante esto, su madre no entiende bien por qué lo está diciendo, así que lo único que le aconseja es que escuche su corazón antes que a su mente. Más tarde, Tenten va a buscar a su padre tras una reunión de negocios y este le pide que lo lleve al restaurante que abrió el padre de Talib, pues está hambriento. Cuando llegan y comienzan a comer, el padre del chico le habla de que tuvo que contratar a alguien que lo ayude, pues su hijo no puede hacerlo mientras estudia, lo cual hace sentir un poco incómodo al muchacho. El padre de Talib nota esta incomodidad, así que les cuenta que pronto podrá mudarse de su casa para calmar los aires. Luego, comienzan a hablar de las carreras de sus hijos. Al escuchar esto, Tenten toma la palabra y expresa que la chica se graduará antes que él, por lo que una vez que se muden, podrán tener su propio camino y no se verán más. Enseguida, pide permiso para levantarse de la mesa y le dice a su padre que lo esperará en el auto, así que la cena no termina muy bien que digamos. Una hora después, los dos comienzan a dar una caminata nocturna y se encuentran en el camino. Con una mirada triste, Talib le confiesa que no esperaba que dijera eso en la cena. Ahora que el destino los había juntado, no entiende por qué él quiere que ella tome su camino lejos de este. Un minuto después, le pregunta qué quiere exactamente. Si es un chico inteligente, debería tener el valor de justificar por qué dijo eso. Uy. En respuesta, el muchacho le comenta que no son compatibles, que no puede cuidarla ni tampoco prestarle atención como debería ser, por lo tanto, no podría estar a su lado. Ni siquiera es capaz de hacerla reír, así que no espera que puedan estar juntos. Al oír tal cosa, Talib no puede evitar llorar y le pregunta si acaso conoce el valor de las palabras y que le está haciendo sentir muy mal. Tras esto, termina de romper en llanto, lo empuja y se va corriendo porque su corazón está roto en mil pedazos. Un día después, Tenten va a buscar a Talib en su habitación para decirle algo, pero se encuentra con todas sus cosas recogidas listas para mudarse, lo cual lo hace reflexionar que fue muy duro con sus palabras, por lo que sale corriendo a buscarla al restaurante de su padre. Mientras tanto, en el restaurante, King bromea con querer darle un beso, así que la abraza e intenta acercarse, pero ella le pide que la suelte. Además, le aclara que si vuelve a jugar con eso, tendrán que dejar de ser amigos. En ese instante, lamentablemente aparece Tenten, quien malinterpreta toda la situación y se va. Después, cuando se hace de noche, King lleva a Talib a casa del muchacho y antes de que entre, le recuerda que puede contar con él para cualquier cosa, así que ella aprovecha para desahogarse y le cuenta que siempre ha estado enamorada de Tenten, pero que ni siquiera le devuelve la mirada, por lo cual se siente muy tonta. Dicho esto, se da la vuelta y lo deja solo, así que no alcanza a escuchar que a él le sucede lo mismo, pero con ella. Pobrecito. El fin de semana, Talib y sus amigos del colegio se reúnen para compartir en el restaurante de su padre. Mientras están sonriendo y pasando un momento agradable entre todos, se dan cuenta de que también se acerca a Tenten, lo cual la hace cambiar de estado de ánimo. Allí, el chico se excusa con que su madre lo envió a traer una caja de vinos. Sin embargo, al ver que King le dice que preparó un plato especial para la chica, nuestro prota se siente celoso y abandona el restaurante, lo cual solo causa que Talib se sienta peor. Pero por suerte, a King se le ocurre darle un regalo a la protagonista y ella comienza a sonreír de nuevo. Al anochecer, los amigos del colegio, los padres de Tenten y demás conocidos van a cenar al restaurante del padre de Talib. Mientras que todos están disfrutando la cena, el protagonista llega con una chica nueva llamada Nana. Al verla, ella se presenta en la mesa de la familia del chico como la ayudante de negocios del padre de Tenten. Luego, el hermanito del chico les dice a todos que Nana era la novia de infancia de Tenten y que él siempre ha estado sufriendo desde que se fue. Uy, pero qué imprudente. En cambio, ahora se imagina que su hermano estará más contento por su regreso. Ante tal noticia, Talib se pone demasiado triste y con razón. Inmediatamente, la chica sale corriendo y King, como siempre, va tras ella. Le pregunta qué sucede y la joven comenta que todo está perdido entre ella y Tenten. Además, le aclara que no quiere salir con él, pues también ha notado sus sentimientos hacia ella. Ante esto, King no dice nada al respecto de sus sentimientos. Simplemente le da consuelo y aunque la joven lo escucha, no puede dejar de mirar a Tenten a lo lejos con esa nueva chica. Con el paso de los días, King comienza a acercarse más a Talib y a ganarse su corazón. Un día, en el parque, le dice que jueguen a ser novios, pero ella no puede responder nada a esa propuesta. Solo guarda silencio y se retira un poco apenada. Al anochecer, mientras están en el restaurante de su padre, ella le pregunta qué tendrían que hacer en caso de jugar a ser novios. Entonces, King le explica que tienen que actuar como siempre lo han hecho, con la diferencia de que tiene que recordar que todo lo que él haga por ella lo hace porque le gusta. Así que toma sus manos y luego la abraza. Tres meses después, King le entrega a Talib un anillo de compromiso y le pregunta si está dispuesta a usarlo. Le confiesa que él tiene en mente que en dos o tres años podría darle un anillo mejor y así pedirle que se case con él. Y justo en ese instante, la chica mira a lo lejos a Tentén con Nana. Así que le dice a King que está dispuesta a usar el anillo, lo cual hace que éste sienta demasiada emoción y comienza a bailar de la alegría. Al día siguiente, cuando Talib despierta, comienza a mirar este anillo y recuerda lo que King le dijo sobre el compromiso. De pronto, su padre toca la puerta y le pide un momento para hablar. Ella le dice que pase y entonces lo escucha. Su padre allí le informa que King le contó sobre el anillo, por lo que quiere asegurarse de que su hija está segura de esta decisión tan importante. Le explica que su madre lo eligió a él, con lo cual busca enseñarle que si se arrepiente de haber aceptado el anillo de King, no está obligada a seguir con él. Lo importante es que encuentre el amor verdadero y que sea feliz. Más tarde, en la universidad, durante las prácticas de enfermería, la compañera de Talib le pregunta por el anillo que lleva puesto. En respuesta, la protagonista le cuenta que se lo dio King. Ante tal noticia, la chica se asombra demasiado y le pide que le diga si está lista para hacer eso sabiendo que es muy joven y que en el fondo está enamorada de Tentén. Luego remata diciendo que no quiere entrometerse en sus decisiones, pero si se casa con King sin estar enamorada de él, lo hará un hombre profundamente infeliz. Además, no solo King sufrirá, sino que ella también. Al anochecer, Tentén da un paseo con Nana. Allí, ella le confiesa que tendrá que viajar a Japón por asuntos de negocios. Como han estado saliendo algunas veces, ella le pide que le diga sinceramente si él busca otra cosa más que una amistad con ella. Como ve que Tentén guarda silencio, esta le explica que no necesita responderle de inmediato. Le puede dar tiempo para pensar, pero que necesita una respuesta antes de su viaje para poder organizar su vida. Dos días después, mientras Tentén piensa en qué es lo que debe hacer con respecto a Nana o Talib, este toma su bicicleta para dar un paseo y aclarar su mente. En eso, comienza a recordar que ha hecho sufrir a Talib cuando la rechazó. Por lo tanto, se desconcentra y se cae de la bicicleta. Y al ver su herida, visita al doctor. Más tarde, con la venda en el brazo, Tentén no piensa en el dolor sino en todos los momentos junto a Talib, especialmente el día en el que se besaron mientras celebraban su cumpleaños. Así que piensa que debe tomar una decisión y esa es ir a hablar con la chica. Al día siguiente, King le entrega un anillo de compromiso formal a Talib. No obstante, ella lo devuelve porque dice que no está lista para casarse con él, así que él la abraza y le pide perdón por haberla presionado. Le confiesa que es muy pronto y que no es necesario que conteste de inmediato. Sin embargo, Tentén ve todo afuera del lugar y malinterpreta la situación, por lo que al final desiste de tener la conversación con Talib. Al salir de allí, empieza a llover muy fuerte. Entonces Talib ve a Tentén sentado en la calle bajo la lluvia, así que se acerca con su paraguas para ver qué es lo que pasa. En respuesta, él le confiesa que la ha estado buscando para hablar con ella. Sin embargo, le dice que siente que es demasiado tarde. En ese momento, la mira fijamente y le dice que la ama. Se acerca para darle un beso, pero Talib da un paso hacia atrás. Al ver su reacción, Tentén comienza a admitir que actuó como un idiota con ella fingiendo que no sentía nada, tras lo cual le dice que sabe que es verdad que la ha hecho sufrir y se arrepiente mucho por ello. Dicho esto, trata de acercarse nuevamente, pero ella nuevamente lo rechaza. Entonces, un poco desesperado, le dice que es verdad que la ama y que está dispuesto a enmendar todos sus errores. Luego, nuestra chica toma la palabra y le confiesa que tiene miedo porque siempre que le da una nueva oportunidad, este termina haciéndole daño. Así que esta vez lo va a rechazar. Un poquito de amor propio, me gusta. Es así como el pobre de Tentén se queda solo bajo la lluvia, reconociendo que se merece que la chica que ama de verdad lo rechace. Una hora después, en su casa, Talib no puede evitar llorar también porque tomó una decisión que no quería realmente. Le encantaría perdonar a Tentén, pero también entiende que lo está haciendo porque es lo correcto y no puede aceptar a un chico que solo le ha hecho daño en el pasado. Un día después, Tentén se reúne con King y le confiesa que lo envidia. A pesar de que Talib no sentía nada por King, aceptó que fueran novios. Además, nunca le ha hecho daño. Tras esto, le entrega un cuadro que compró para ellos y lo felicita por su compromiso. Sin saber que lo último que ocurrió fue que Talib rechazó a King también. Con mucha ira, King toma el cuadro, luego mira a Tentén fijamente mientras escucha que le pide que cuide a la chica. Entonces, furioso, se levanta de la silla y toma al protagonista por el cuello, para después gritarle que le explique lo que está diciendo. Pues hasta donde él sabe, Talib eligió siempre al chico que le ha hecho daño y al que siempre le ha hecho llorar en lugar de elegirlo a él. Sorprendido, Tentén le agradece por lo que acaba de escuchar y sale corriendo a buscar a Talib nuevamente. Es así como la encuentra en un parque donde solían jugar cuando eran niños. Allí le pregunta si está dispuesta a leer una carta que él escribió para ella cuando estaba pequeño. La joven, con un poco de miedo, la abre y comienza a leerla en voz alta. Cuando ella termina de leer, Tentén reconoce que debió entregarle esa carta justo cuando ella comenzó a entregarle cartas de amor en el colegio. Luego comienza a hablarle de cada cosa que lo enamoró desde que eran pequeños. También le dice que el tiempo que estuvieron separados fue muy duro para él, pero siente que el destino los juntó en el colegio, solo que no tuvo el valor para corresponderle en ese momento. Pero cuando va a seguir hablando, Talib lo interrumpe y le dice que está dispuesta a darle una oportunidad. Tras esto, Tentén sonríe y por fin la abraza. Después del parque, Tentén lleva a Talib a la casa de sus padres y les dice que los dos están enamorados y que le pareció buena idea que lo sepan. Ante esto, los padres del chico se alegran porque sienten que Talib y Tentén serían una buena pareja. Al tener la bendición de sus padres, lo siguiente que Tentén hace es ir a hablar con el padre de Talib. Al verlo, se arrodilla ante él, pidiéndole perdón por haber hecho sufrir a su hija y una vez que sabe que éste lo perdona, le pide permiso para tener una cita con ella y hacer una fiesta de compromiso más adelante. A regañadientes, el señor acepta sin entender muy bien por qué su hija lo quiere tanto. Luego, en el día de la cita con Talib, cuando llegan al lugar, se encuentran con Nana, quien al verlos le dice al chico que lo estaba buscando, solo que no imaginaba que estuviera con ella. Ante esto, Talib los deja solos y le dice a su novio que lo espera en la mesa. Una vez que están solos, Nana le comenta que tenía muchas preguntas y reclamos para hacerle, sin embargo, no es tan fuerte como para soportar lo que él tenga que decir y que además verle en compañía de Talib es una respuesta en sí misma. Ahora solamente le queda irse de viaje y no volver a ayudar a su padre en los negocios, pues eso le haría mucho daño. Al terminar sus palabras, Nana se da cuenta de que Tentén no dice nada, así que se sube al auto y se va muy triste. Ay, parece que Tentén solamente sabe romper corazones. Un mes después, él mismo y Talib hacen una fiesta de compromiso. El día de la celebración, al decir sus votos, el chico le pide perdón a la muchacha por todo lo que sucedió en el pasado. ¿No se siente orgulloso de haberla hecho sufrir o llorar? De ahora en adelante, hará su mayor esfuerzo por cuidarla y quererla por el resto del tiempo en el que esté destinado a estar juntos. Tras esto, se ponen los anillos y finalmente se besan. De regreso a casa, los padres de Tentén comienzan a bromear con ellos dos preguntándoles dónde piensan celebrar la luna de miel. Al oír eso, el chico se siente apenado y no dice mucho. Luego, su madre le comenta que la luna de miel es lo más lindo en lo que ellos como pareja pueden pensar. Sin embargo, no le contestan nada. Al anochecer, Tentén y Talib se van de campamento y allí él le pregunta a su amor a dónde le gustaría irse de luna de miel. Y en respuesta, Talib le dice que cualquier lugar está bien para ella. Un minuto después, la joven le confiesa que él en sí es un sueño hecho realidad, por lo que éste se acerca y le da un beso en la frente. Luego, ambos quedan mirándose fijamente el uno al otro y se dan un beso en los labios. Y así termina esta fantástica historia. Por favor, no olvides suscribirte, activa las notificaciones y gracias por vernos. Adiós.